Imágenes, escáneres para el control a lo largo de todas las rutas, que son las rutas por donde especialmente transita la droga. Vamos a designar jueces y fiscales en las vacantes que hay, que son muchas, para atender el narcotráfico. Vamos a poner todos los recursos económicos que tiene la AFI para combatir la inteligencia, para combatir el narcotráfico, para aportarlo a la inteligencia criminal. Vamos a crear el Comité de Crisis en Rosario, en el Conurbano, en las zonas más delicadas. Vamos a cumplir la ley de seguridad interior, que no se cumple. Vamos a tener funcionando permanentemente el Consejo de Seguridad Interior. Es decir, son un conjunto de medidas, pero que tienen que ver con tomar la decisión política de combatir el narcotráfico. Eso es decisión de política pública. Es lo que ha hecho Horacio, que ha metido presa a las tres bandas narcos más complicadas de la Ciudad de Buenos Aires, bajó la narcocriminalidad y convirtió a la Ciudad de Buenos Aires en la ciudad más segura de la ciudad.